Me interesa un comino esta elección, es lo que menos me importa en mi vida. Nunca me importó menos una elección que esta. Pero una porquería no se la voy a aguantar a nadie otra vez. Eso sí no, porque es que está escrita la historia. La próxima también es 28, la siguiente es 26 y esta niña está en 23. Y así terminamos la historia, 23 y 23, a una elección con empate técnico para que metan más ni un metas. No, porque la policía empieza por menos intensidad. Esa historia, me interesa un comino esta elección. Mañana renuncio a esta candidatura, me interesa una porquería de elecciones estas. No me interesa un comino, pero una chancha. Eso ya está escrito, ya está escrito. A ella la van a ir subiendo de dos en dos y a mí me van a ir bajando de dos en dos. Con lo cual vamos a terminar 26, 23, tres días antes. Para una final de película y jueces. No, pues eso no se puede aceptar. Eso no se puede aceptar, eso no se puede aceptar. Le estiro esta porquería de a mí que me importa esta alcaldía. Ahorita me voy, chao. ¿Quieren hacer eso? Me voy ahorita, vayan. Igual, usted lo que dé gana. Pero, pero no, no, pues. Esta manipulación grosera. No, pues. Qué joder. Me dan de la alcaldía al posto que a mí que me importa. A mí que me importa la alcaldía. Pero lo que sí me saqué mis casillas es saber lo que me están haciendo y tenerme que quedar callada de nada. ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! Gracias.